Hola, ¿cómo estáis? Nueva bellorita en Comete la sopa Kafka, un formato muy corto en el que compartimos con vosotros algunos de los libros que más nos han gustado y no lo hacemos analizando la historia, sino simplemente pues eso, compartiendo algunas cositas que nos gustan especialmente del libro. Hoy os proponemos la lectura del clásico El corazón de las tinieblas, de Josef Conrad. Que le tiramos así, porque casi le dábamos como en la cara. Bienvenidos a Comete la sopa Kafka. Muchos conocíamos ya las historias del personaje Kurt en el río Congo a través de la película Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Pero quizá no hayamos leído esta estupenda novela, corta de apenas 100 páginas, que se puede disfrutar como una historia de aventuras, o como un libro de viajes, pero que también puede leerse como una narración sobre la violencia, la locura y el descenso a los infiernos del ser humano, o como una crítica al colonialismo europeo de finales del XIX, unos años en los que un rey como Leopoldo II de Bélgica podía ser el propietario único de un país entero y hacer, por supuesto, en él lo que le diera la gana. Quédate un poco por acá, a ver. ¿Qué te está dando el solete ahora entero? Es que si me echo vamos a perder el plano. Es verdad. La novela narra la travesía de un joven marinero, Marlow, en busca de Kurtz, jefe de una explotación de marfil en el Congo. ¿Te crees que la cámara nos sigue? Un poquito para allá, ¿eh? A medida que su embarcación se introduce río arriba en el corazón de la selva, el capitán Marlow va descubriendo la leyenda del enigmático Kurtz e imaginando su encuentro con él. E imaginando su encuentro con él. ¡Qué bueno! Joseph Conrad nació en Polonia. De niño devoraba los libros de la biblioteca de su padre, que era escritor y traductor de Dickens, Shakespeare y Víctor Hugo. Se quedó huérfano a los 11 años y su tío y tutor no le pudo quitar de la cabeza la insólita idea de hacerse marinero como Robinson Crusoe... ¿Crusoe? ¡Crusoe! 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 Robinson Crusoe o Gulliver. Muy joven se marchó a Marsella, donde le ocurrieron mil calamidades. Entre ellas... ¿Qué te ríes ahora? ¡Mil calamidades! Pues es que no sé si... ¡Mil calamidades! ¡Mil calamidades! Entre ellas, perder en el casino todo el dinero que le quedaba o pegarse un tiro en el corazón que afortunadamente no dio en el corazón. O sea... ¡Pegarse un tiro en el pecho! En el pecho. Que afortunadamente no dio en el corazón. Más tarde, como capitán de la marina mercante británica, viajó por todo el mundo. Conrad escribió el corazón de las tinieblas, Lord Jim o el agente secreto, en un inglés aprendido de los libros y de las conversaciones con los marineros en sus largas travesías y acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura inglesa. Porque él no hablaba inglés de nacimiento. No. Era polaco. Era polaco. Había nacido en Rusia. Pero te hemos dicho que nació en Polonia. Ah, porque Polonia era Rusia en esa época. Y ahora creo que le dice Austria. ¿Polonia no? No, el pueblo este. El pueblo donde nació se va como moviendo. Creemos que una de las principales razones para leerlo es toda esa atmósfera que va construyendo Josef Conrad en la novela. Es una atmósfera de putrefacción, mezcla de absurdo, de irrealidad y de sorpresa. También nos encanta esta novela de Josef Conrad, El corazón de las tinieblas, por esas frases limpias, cristalinas, con esa sonoridad maravillosa. Que, claro, no solo culpa de Josef Conrad, sino también de los diversos traductores que ha tenido. Os vamos a poner alguna para que sepáis. Es que son un... Fijaos que bien suenan, ¿no? El gerente exhibía una hermosa resignación. Es como para clink, clink, clink. O las inconcebibles ceremonias de alguna iniciación demoníaca. Es que dan gusto, ¿no? Esto como que te mecen. ¿Ya no estás enfadado? Ya no estoy enfadado. Quizá la trama del libro hacia el final se deshilacha un poco en favor de que por fin aparece ese personaje que se va persiguiendo durante toda la novela, Kurz, pero eso lo hace como un cameo, lo que ahora llamaríamos un cameo, y se queda ahí un poco... Sí es, no es, no hay... Sí, es verdad. Es que Víctor se enfada cuando no funciona el sonido. Es verdad también que desde el punto de vista de la trama podría estar mejor hecho, ¿no? Hay momentos cuando van subiendo todos por el río Congo arriba, ¿no? Que en momentos de peligro se podrían explotar mucho mejor. Dice que tenemos el peor sonido de Booktube. Desde el punto de vista de esa novela de aventuras, que también es el corazón de las tinieblas, podría haberse mejorado un poco. Es como que está, no sé, pero igual es que está contado desde un punto de vista demasiado subjetivo, desde ese capital Marlow, y quizá desde él no se ven tanto los peligros que suceden, ¿no? Cuando esas caramuzas que tienen con la gente que está en la ribera del río... O sea, que la tensión no está muy bien. No está muy bien conseguida, es verdad, es verdad. Es como que Conrad quería contar otras cosas, y se olvidó un poco de la aventura, que al principio está fabulosa, ¿no? Al principio parece que te metes con él en el barco, y que te vas con él allí al río Congo, nada menos. Es que somos dos y dos micros. Ya. Dos somos. Creemos que os puede gustar esta novela si habéis leído el copartícipe secreto, otra novela de Conrad, de un título un poco raro, que comparte con el corazón de las tinieblas su brevedad, su simbolismo, y ese mundo marinero que también conocía el escritor. Otra obra que está bastante pegada al corazón de las tinieblas, puede ser también la novela El buen soldado, de Ford Maddox Ford, un autor con el que Joseph Conrad trabajó a cuatro manos alguna de sus novelas, y que desde luego es también una magnífica novela. Si os apetece ver más vídeos de este tipo, podéis pulsar por aquí. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Ay, cállate! ¡Chao, cao, cruzado! ¡Oh, oh, cruzado! ¡Pare ya! ¡Pare que tenemos que seguir! ¡Pare que tenemos que seguir! ¡Pare que tenemos que seguir! ¡Pare que centimeters tenemos que seguir! ¡Pare que tenemos que seguir! ¡Pare que tenemos응 Mouse skateboarder, de Ford Maddox Ford! Gracias.